Bueno, estamos en el flip que está avanzando. Vamos a ver la puerta de entrada. Puerta de entrada. Aquí va a haber una isla. Aquí están las salas, aquí están los pisos con el crown, falta limpiar. Se ve completamente diferente, se ve mucho más moderna la casa. Esto va a ser la cocina. Aquí va a tener un área de café en mi adera. A ver, cocina, daba platos, la cocina llega como está por aquí. Y aquí tienes una isla rínea amplia. Y tienes a la de la comida. Y ese sería el libro. Tiene dos cargagas. Esto va a estar cerrado. Esto va a estar cerrado. Tiene dos cargagas. Y tiene su área de lavadora y secadora. Calentador de agua. Esta va a ser la puerta que va a quedar. Esta es la puerta al exterior. Estas son las puertas que se van a volver a pintar y volver a colocar. Ya está en un tonalín gris, claro, bien neutro. Se le ponen los zócalos blancos de madera. Este es el cuarto. Este es el cuarto. Está todo pintado. Techos, paredes y el closet. Este tiene dos clóset. Este es el closet. Este es un closet. Y hay otro closet. Otro closet. Otro closet. No hay mucha luz. A ver si puedo. 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 Es un closet. Y aquí está el otro. Un color gris. Bien clarito. Siempre. Tratar de manejar la misma. Paleta de. Colores. Este es el próximo. Próximo. Proyecto que tienen que hacer. Este baño. Y este es el dormitorio principal. Con su closet. Y. Ya está toda la parte de. El baño. Avanzada. Ya esta semana. Este baño. Está completamente terminado. Entonces usamos la misma tonalidad. Grises. Blancos y grises en las paredes. Gris en la pared. Hace que todo se vea mucho más amplio. Más fácil a la vista del comprador. Y bueno. Falta poner los pisos. De vinil. Que van en los cuartos. Es más rápido. Falta el baño. Y la cocina. Yo creo que. El principio del mes que viene. Ya está. Está cazado. A la venta. ¿Qué les pareció? ¿Qué les pareció? Aquí. En el proyecto. Ya. Bastante avanzado. Bueno. Como les digo. En todos los videos. Si quieren ver. Seguir viendo. Actualizaciones de propiedades. Vamos a estar recorriendo. Aquí. Centro Florida. Les voy a mostrar un poco. De lo que es el pueblo Coco Beach. Orlando. La ubicación es muy cerca. De esa área. Entonces. Vamos a ir mostrándoles. El área. Las propiedades. Que están listadas. Hoy. En el mercado. Para que tengan unas ideas. De qué es lo que se está vendiendo. En qué precios. Se están vendiendo. Entonces. Así tienen una idea. Como es el proyecto. La verdad que se ve. Hasta en el video. Se ve súper amplio. Súper claro. Súper limpio. Es la idea. Presentarles eso. Al vendedor. Para que. La propiedad. Se venda súper rápida. Y tratando de usar. Los toques. Que se están usando. En el momento. Es decir. Que la casa. Se vea actualizada. Nueva. Y. 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 Y aprovechar las zonas. En donde. Si realmente. Se tienen que hacer los cambios. No hacer nada. Muy personal. Eh. Para dejarles. A los. Posibles compradores. El. El poder ponerle sus toques. Es decir. Como darles un. Un lienzo blanco. Para que ellos puedan. Después. Darles sus toques personales. Bueno. Si quieren seguir teniendo más. Videos. Suscríbanse. Y. Presionen ahí la campanita. Así que cada vez que subo un video. Ustedes reciben la notificación. Saludos de aquí. De Central Florida. Saludos de la ciudad. Saludos de la ciudad. Gracias.